Ay, pero también Anjuli canta bien, ¿no? Ey, ey, pero no te vayas todavía. No se quedaría por saber Si soy el presente o el ayer Si soy la mentira o la verdad Uy, sí, muy bien. Ey, seguimos entonces con Canavi de aquí, el mejor productor. Canavi, te iba a preguntar, de los artistas de antes, comparado a los artistas de ahora, o sea, ¿a quién para ti? Dime tres artistas de los de antes que tú le echas a cualquiera de los de ahora y que para ti lo agarran y lo aplastan. Te puedo mencionar 17. No, yo no me quiero tres. Yo no me quiero tres. Mr. Benz, en melodía. En melodía, Mr. Benz. Nadie le gana a Mr. Benz en melodía. No es afina, no es afina. El man tiene el respeto de todos los baladistas de aquí de Panamá, de todos los manes de pop, de todos los manes de regal que en Panamá le echo a Mr. Benz. En tarima, te iba a decir que Saico es uno de mis favoritos, pero Saico es dominicano. Pero vamos a hablar de los que son nativos 100% de Panamá, sin te voy a equivocarme, vamos a decir, yo metería que no le pasa a nadie por encima, en voz, en tarima, en flow, a principal. Principal. Principal, principal. Y que está metiendo la canción con Dien ya. Principal brincando, saltando, principal está al nivel de tarima, Saico, sopúos, todos esos manes. Está en tarima, Saico, principal. Se lo echaba a cualquiera de estos. Exacto. Canabi, te agradecemos mucho por haber venido. Quisiera que le mandaras un mensaje a estos artistas de ahora. Ay, no te dije el tercer artista. ¿De una vez? Cafu Banto. Cafu Banto. Es que me hablaste de Mr. Ben. Me hablaste de Saico y de Principal. No, no, es que a veces le dije que Saico no lo iba a contar. Ok, ok, ok. Mr. Ben, principal y Cafu Banto. Y Cafu Banto. Por poner algo que la gente conozca. Porque Nandobún también es un serio. Mira, yo estaba en el concierto de Vinnie Man con Apache Ness. Apache Ness no cantó. El público cantó por horas. Solamente arrancaba el ritmo. Y la gente, esas son canciones épicas, claro. El Apache Ness solito, ponlo ahí. Se llevó a todos los demás que siguieron. A todos los demás ritas que siguieron. O sea, que podemos ponerlo como uno de trubartista que le puede echar a cualquiera de ahora. Es que lo que pasa es que en la vieja era, todos esos manes, como te dije antes, Sopu, Kilaran, todos esos manes, esos manes son showman. Ellos se entregan al público. Ellos iniciaron la música, no porque querían hacer plata. Hacer dinero fue algo que fue coincidencial. Ellos se metieron en la música porque la querían, porque la amaban. Cuando Niga viajaba de Chitré a Panamá, que se quedaba a dormir en el sillón de la emisora, era porque lo quería, porque lo amaba. Es que la diferencia de antes, ahora es que muchos quieren ser artistas por taquilla. Hoy día no. Hoy día los artistas no aceptan un consejo. En ese tiempo, mírate la entrevista que le están haciendo a todos estos manes ahorita del tiempo antes. En ese tiempo te ponían un filtro y unos peros increíbles que tú tenías que darle y darle. Richie Daddy. Richie Daddy, para poder grabar esa canción, no supe decirte lo importante en que fuiste tú. ¿Tú lo has escuchado? En cada momento de mi oscuridad, fuiste en mi luz. Richie Daddy hizo audición como para 6 CD para esa canción y en todos los CD quedaba por fuera, hasta que la metió. De ahora, ¿a quién salva uno solo? De los actuales. De los actuales, uno solo. Milly D, la hija de Miranda. ¿A Milly D? Milly D. O sea, el hombre no va a salvar a ninguno. O sea, lo que pasa es que me estoy guiando por el talento, ¿no? Me estoy guiando por el talento. Vos, tienes voz, tienes show, tienes flow y es una persona que lo que yo he hablado con ella, ella quiere aprender. No es como los demás artistas que dicen, que pegué este tema y ya nadie me puede decir nada, yo soy el que mando, yo soy el que controlo. No, yo no voy a agarrar consejos si tú no sabes qué es lo que a la gente le gusta. Bueno, ella quiere estudiar, aprender, practicar, superarse. Milly D y Anjuri, ¿para ti? Milly D, se la lleva lejos a donde vayas. Bueno, mándale un mensaje a todos esos artistas de actual, de la actualidad. O sea, ¿qué tienen que hacer de repente? Que mejoren, que cambien algo, que le metan a algo para ver si de repente ya entran en tu top 5 de artistas que pueden salvarse. Están haciendo algo bueno. La promoción. Excelente promoción. Mueven su música bien. Se esmeran por hacer increíbles videos. Por captar la detención de la gente. Por tratar de llegar lejos. Mi único consejo es, déjense que les pulan el talento. Déjense que les pulan el talento. Déjense guiados por profesionales que les pulan el talento. Todos los artistas internacionales, si hablamos aquí en Panamá, Sandra Sandoval. Ella agarró sus clases de canto. Aunque tú no lo creas, ellos se pegaron como típico. Clases de canto de una vez. Todos los artistas internacionales tienen su coach, ellos le llaman vocal coach. Su entrenador de canto, de proyección, de imagen, de coreografía. ¿Quieren llegar lejos? Tienen que dejarse entrenar. ¿Por qué? El día de mañana les va a salir la oportunidad de firmar con una disquera IFE internacional. Y se van a dar cuenta que no van a poder hacer lo que quieren. Que tienen que seguir los lineamientos de la empresa. Que tienen que tener disciplina. Que tienen que entrenar y practicar. Ese es el único consejo que les doy para que entren en mi top 5. Bueno, ya saben mi gente. Te lo dijo el mismo Cannabis. El mejor productor. Nos despedimos por hoy entonces. Gracias a nuestro hermanito Cannabis. Por haber venido con nosotros. El mismo Ronaldo de la música. El productor Ronaldo. Los otros son Messi, para que sepan. Yo también soy Real Madrid. Así que nos despedimos. Nos vemos para el próximo entrevista. Estoy dándole aquí. Aquí en el Radio Urbana. Gracias hermanito. Dale.